Cuando faltan pocos días para el 19 de noviembre, una fecha en que tenemos una cita con nuestra responsabilidad cívica de concurrir a votar en la elección de Presidente de la República para los próximos cuatro años, quisiera en primer lugar agradecer a todos los candidatos de Renovación Nacional, tanto a diputados como a Cores, que han trabajado intensamente, con mucha pasión, con mucho cariño por esta comunidad de la Cuarta Región, agradecerles este trabajo tan empeñoso. Agradecerles además que mostráramos dentro del fragor de una campaña que siempre es compleja, un sentido de unidad hacia la figura de quien es nuestro candidato a presidencial, don Sebastián Piñera Echenique. El 19 de noviembre tenemos un compromiso de honor, no solamente con nuestros ideales, sino que también con aquellas cosas que hemos prometido y que hemos compartido con la ciudadanía de la Cuarta Región. No olvidemos que esta en alguna oportunidad fue llamada la región de más extrema pobreza del país. Hoy día tenemos que volver a ponerla en marcha. No digo que haya estado detenida, pero probablemente con una marcha mucho más lenta que la que quisiera. Hoy día tenemos que ser la región de las oportunidades laborales. Hoy día tenemos que ser la región que ofrezca sensación de seguridad para los ciudadanos. Hoy día tenemos que ser la región que se distinguió por muchos años de ser foco de cultura, de desarrollo, de arte, de letras, de literatura en general, de universidades y de estudiantes exitosos. Hoy día queremos volver a ser la fuente que provee de profesionales a la industria, al comercio, al turismo, a la agricultura. Hoy día queremos volver a ser esa región esplendorosa que no solamente tiene un suelo fértil, que no solamente tiene tranques que contienen el agua para poder regar en los tiempos de sequía, sino que tenemos que volver a ser la región que mire hacia el futuro y hacia el infinito. Hoy día queremos, en definitiva, recuperar la confianza en un gobierno que nos signifique crecimiento, en un gobierno que signifique empleo, en un gobierno que se preocupe de salir de la pobreza de tantos ciudadanos que se levantan en la mañana muy temprano y que su única inquietud es ver cómo reúnen algún dinero para poder almorzar al mediodía, para poder llevar ropa y abrigo a sus hijos, a su familia, personas que sueñan con tener una vivienda hermosa, una vivienda adecuada, una vivienda cómoda, una vida agradable. Gente que crea realmente que podemos en este país crecer, desarrollarnos y especialmente hacer que los sueños que son legítimos de todas las personas, de poder tener una vida feliz, puedan cumplir. En definitiva, llamo a toda la gente que quiera que el país cambie, a toda la gente que quiera que este país vuelva a crecer, a toda la gente que quiera que este país sea seguro, a toda la gente que quiera que este país sea un país de oportunidades, a dejar la pereza de quedarse en el hogar, levantarse temprano y concurrir a votar. No tenemos derecho a reclamar contra un gobierno cuando no hemos sido capaces de elegir. Hoy día, menos del 35% de los ciudadanos es la que elige a las autoridades. Hoy día tenemos que tratar que la mayoría de los ciudadanos elija a las autoridades y le pida el cumplimiento a sus promesas. En nombre del presidente, candidato a la presidencia de la República, don Sebastián Piñera Echenich, y como presidente regional de Renovación Nacional, les pido, vayan a votar. Arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores.